Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024. Si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro. Para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pues Vitalik nos advierte sobre añadir inteligencia artificial a las blockchains. Dice, merece la pena andarse con cuidado cuando se fusionan inteligencia artificial y blockchain. Ni puta idea. Dice, señor Vitalik, advierta a los desarrolladores que tengan cuidado cuando juntan esas dos tecnologías, la IA y la blockchain. Pues vamos a ver por qué. Esta es la publicación. Vitalik.eth.limo La promesa y el desafío, promesas y desafíos de las cripto más las inteligencia artificial, aplicaciones IA. Habla aquí de inteligencia artificial, blockchain y las sinergias. Centralizado, poca transparencia, consumo de energía, monetización limitada, monopolístico, descentralizado, transparente, soluciones eficientes, monetización de usuarios, accesible. Y estas son las sinergias. Que la verdad que está muy bien, pero hay que hacerlo con cuidadito. Dice, es importante andar con cuidado, especialmente al implementar aplicaciones novedosas en contextos de alto valor. Es importante tener cuidado si alguien construye, por ejemplo, un mercado de predicción o una stablecoin que utiliza un oráculo de inteligencia artificial y resulta que el oráculo se ataca, podría desaparecer una gran cantidad de dinero. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Dice, un área donde la IA tendría una mayor viabilidad era permitir que la IA participe en mecanismos como los mercados de predicción a una escala micro, que sería inviable para los humanos. Ni puta idea de lo que quiere decir. Puedo utilizarse la interfaz de billeteras cripto, ayudándose a comprender e interactuar de manera segura con las criptomonedas, explicar transacciones y firmas o detectando estafas. O sea, como una especie de ayuda inteligente. Mi opinión personal es que las interfaces de inteligencia artificial pura probablemente son demasiado arriesgadas en este momento. Aumenta el riesgo de otro tipo de errores, pero la IA que complementa una interfaz más convencional es muy viable. O sea, solo IA, poco, es peligroso, pero si es IA con un entorno, digamos, tradicional, convencional, pues es interesante. Promesas y retos de las aplicaciones de cripto más inteligencia artificial. En la opinión de Vitalik, la iniciativa más arriesgada sería aprovechar la IA para hacer cumplir reglas de gobernanza de los sistemas cripto. Ya que los modelos de IA de código abierto podrían ser vulnerables a ataques de adversarios. La IA de código abierto es más vulnerable a ataques adversarios, ya que los actores maliciosos pueden inspeccionar su código y optimizar ataques contra ella. La IA de código cerrado proporciona seguramente la oscuridad, pero claro, esto no ofrece transparencia sobre cómo funciona ni garantía de que sean imparciales. Si es abierto te pueden atacar, si es cerrado no sabes qué hay dentro. Complicado. La startup cripto WorkCoin, cercana a OpenAI, es un ejemplo de IA de código cerrado. Totalmente de acuerdo. Esa es la que tenemos nosotros, WorkCoin. Con Vitalik Putering explicando que se basa en no permitir que nadie simplemente llame al modelo de IA. Y en cambio utiliza hardware de confianza. El mayor desafío sería la creación de una IA descentralizada utilizando cripto y blockchain que otras aplicaciones pudieran aprovechar. Los más difíciles de hacer correctamente son las aplicaciones que intentan utilizar blockchains y técnicas criptográficas para crear un singletron. Una única IA descentralizada y confiable en la que alguna aplicación confiaría para algún propósito. Estas aplicaciones tienen promesas tanto para la funcionalidad como para mejorar la seguridad de la inteligencia artificial de una manera que evita riesgos de descentralización. Pues de momento no se mezcla inteligencia artificial y blockchain. ¿Por qué? Porque no tenemos ni puta idea de muchas cosas. Hay muchas promesas y muchos desafíos y todavía estamos en el inicio. O sea, lo que básicamente nos viene a decir es no dejes todo a la inteligencia artificial que no sabes por dónde coño te va a salir. ¿Vale? Aquí IA como jugador en un juego, IA como interfaz en un juego, IA como las reglas de un juego, IA como el objetivo de un juego. ¡Uf! Esto es jodido. Pues hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. No sé, me da a mí que en cualquier momento va a pasar cosas muy raritas cuando esto es de las inteligencias artificiales y las historias y vamos a tener problemas. ¡Poblemas! Como las reglas de un juego. Cap, no, no, no. ¡Qué bueno! Y la criptografía por encima. Fijaos que esto es claro, esto es lo de la IA, de las entradas, las diferentes, la matriz de multiplicación, lineal, no lineal. Y estos son los modelos tradicionales. Black box. La IA que este tío es la polla. Va mezclando unas con otras. A mí esto, reconozco que lo he estudiado y me reconozco que me parece complicado. Complicadito. Y ahora vamos a ver las conclusiones. Como conclusiones, ahora que tanto las cadenas de bloque como las inteligencias artificiales están volviendo más poderosas, hay un número creciente de casos de uso en la intersección de ambas áreas. Algunos de esos casos de usos tienen mucho más sentido que otros. Algunos tienen más sentido y más sólidos que otros. En general, los casos de uso en los que el mecanismo suyacente sigue diseñándose aproximadamente como antes, pero los personajes individuales se convierten en inteligencia artificial, lo que permite que el mecanismo funcione eficazmente a una escala mucho más micro. Son los más prometedores de inmediato y los más fáciles de acertar. Estamos hablando de playas. IA as a playas, que es lo que los famosos NPCs, lo más difíciles de lograr son las aplicaciones que intentan utilizar las cadenas de bloques y técnicas escritográficas para crear un singletón, singletón. Estas aplicaciones son prometedoras tanto por su funcionalidad como por mejorar la seguridad de la inteligencia artificial de una manera que evite los riesgos de descentralización asociados con los enfoques más convencionales para este problema. Pero hay muchas maneras de que los supuestos suyacentes podrían fallar, por lo tanto, vale la pena actuar con cuidado, especialmente cuando se pueden implementar estas aplicaciones en contextos de alto valor y alto riesgo. Espero ver más casos de uso constructivo de inteligencia artificial en todas estas áreas para que podamos ver cuáles son los realmente viables a escala. Hombre, a ver, lo que está claro es que estamos al principio y es IA as a player of a game. El resto es complicado, ¿vale? Fijaos. Que la IA tenga la regla del juego porque la puede cambiar y se aprende y cambia, complicado. Bueno, hagamos caso a este tío que es bastante listo y nosotros... No. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en frame.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona frame.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de frame.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.